Para los que creen en Dios, todo es posible Que suene bonita, que suene sabrosa, bien sanduquerita Bien tradicional, que la canten los niños Que sea pegabosa, que la cante la gente Y que repita la prosa Que suene bonita, que suene sabrosa Bien sanduquerita, bien tradicional Que la canten los niños Que sea pegabosa, que la cante la gente Y que repita la prosa Como a ti te gustaba Guillermo Casanova Este es mi homenaje Que bueno escuchar una gaita Con sabor a pueblo que en Venezuela Me trae recuerdos bonitos De aquellos diciembre en las madrugadas Que bueno escuchar una gaita Con sabor a pueblo que en Venezuela Me trae recuerdos bonitos Y aquellos diciembre en las madrugadas Que suene bonita, que suene sabrosa Bien sanduquerita, bien tradicional Que la canten los niños Que sea pegabosa, que la cante la gente Y que repita la prosa Que suene bonita, que suene sabrosa Bien sanduquerita, bien tradicional Que la canten los niños Que la canten los niños Que sea pegabosa Que la cante la gente Y que repita la prosa Regionales de la gaita Alegres del merengazo La combinación perfecta Hoy quiero que suene la radio Mi gaita bonita en el primer lugar En todas las televisoras Que suene y se vea a nivel nacional Hoy quiero que suene la radio Mi gaita bonita en el primer lugar En todas las televisoras Que suene y se vea a nivel nacional Que suene bonita Que suene sabrosa Bien sanduquerita Bien tradicional Que la canten los niños Que sea pegabosa Que la cante la gente Y que repita la prosa Que suene bonita Que suene sabrosa Bien sanduquerita Bien tradicional Que la canten los niños Que sea pegabosa Que la cante la gente Y que repita la prosa Como en los viejos tiempos Pura gaita Pura tradición Que viva la gaita azuliana Lindo patrimonio a nivel nacional Que vivan todos los cultores De este bello género tan popular Que viva la gaita azuliana Lindo patrimonio a nivel nacional Que vivan todos los cultores De este bello género tan popular Que suene bonita Que suene sabrosa Bien sanduquerita Bien tradicional Que la canten los niños Que sea pegabosa Que la cante la gente Y que repita la prosa Que suene Que suene sabrosa Bien sanduquerita Bien tradicional Que la canten los niños Que sea pegabosa Que la cante la gente Y que repita la prosa Que la cante la gente Y que repita la prosa Que la cante la gente Que la cante la gente Y que repita la prosa CC por Antarctica Films Argentina